¿Cómo estamos gente del YouTube? El día de hoy vamos a agarrar y vamos a reaccionar al personaje más degenerado de Jutsu Kaisen Vamos a reaccionar al buen Grifvoid, así es Nada, vamos a ver este video que muy probablemente irá sobre Kenyaku La miniatura está bien cagada porque creo que es un video de perfectos conocidos de animación Pero bueno, nada, vamos a agarrar Vamos a reaccionar a este video del buen Grifvoid Recuerden que tanto el video como el canal del buen Grifvo estarán en la descripción Así que nada mi gente, sin más relaciones, empecemos con la papu reacción Desde Kenyaku, quedando en estado vegetal, de tanto tener hijos Hasta el papadita Dori, condenando a toda la raza humana con tal de... Me damos cuenta que pasó de usar clips de VRChat a pura y el desgraciado Fuck, y pura vida, mira la cara ahí con sus labios de mamadora, wey No va, wey God, qué rico, qué rico Nada, broma, wey, broma Grifvoid Al personaje más rarito de todo Jutsu Kaisen Literal Yo no, yo creo que Kenyaku va a volver, wey Tal vez suene muy alucin, pero yo creo que Kenyaku va a volver de alguna manera O igual y no, wey Porque su plan ya ha acabado, pero... No sé, no nos aprendería que tenga una máquina de backshots, wey Antes de hablar de Kenyaku, primero les mostraré quién es Kenyaku En el mundo de Jutsu Kaisen existían varios villanos históricos Así como en el mundo real, la humanidad tuvo de enemigo Al señor del bigote Grif, sé que me pagaste 300 dólares para que reaccione a tu video, wey Pero... Como lo dijiste en Twitter, pero... Jesus, man, si querías tomarme el canal, solo dilo, wey Jesus, man Joder, no Mi compa Él le parece a mi, pa Tuvimos a Sukuna, que sería el Homelander de la serie A Noritoshi Kamo, que es literalmente el señor del bigote, pero con magia Y a Urahume, que es la mascota de Sukuna Ahora, después de presentarte esta tier list de peores personas jamás existidas Yo sé que tú, querido viewer, con el ojo biónico que todo lo ve Habrás notado que Kenyaku no figura en el top Y eso es porque Kenyaku, por más de mil años, estuvo haciendo sus fechorías Sin que nadie sepa de su existencia Kenyaku vive desde la época en la que vive Sukuna Y las cosas que sabemos son Número uno, que él tiene el poder de intercambiar de cuerpos Siempre y cuando mantenga su cerebro original Así que por consecuente, nadie sabe cómo luce originalmente Sí, de hecho, eh... O sea, mucha gente, eh... Era Noritoshi Kamo, creo O sea, como que decían, no, ese era el peor hechicero Y pues esa era una de las facetas más que ha tenido Kenyaku O sea, no se tiene un registro total de todas las vidas que ha tenido Kenyaku ¿Quién era el Kenyaku original? Nadie lo sabe Segundo punto Kenyaku es un sero maligno Pero, a diferencia de Sukuna Él no elimina gente por placer Ni tampoco le gusta pelear de no ser necesario Es más, como un científico Pero bien Void Tercero Pero bien Void, güey Ay, no sé por qué esos Voids de Void Esponja como que... No sé, son bien bizarros Yo no soy de ver Void Ay, no, güey Ay, me voy con los honros Pero... Los de Void Esponja no sé por qué me parecen cagados Sukuna lo respeta Y es capaz de dirigirle la palabra Y como todos acá sabemos Sukuna es el ser más mamón jamás registrado Así que Que sea amigo de Kenyaku Dice mucho de él Ahora Ya con toda esta información sobre la mesa Les explicaré un poco del lore de este personaje Kenyaku, al ser una forma de vida prácticamente inmortal Todo el tiempo que vivió La pasó adquiriendo conocimiento de todo tipo De hecho me recuerda un poco a lo que serían los... ¿Cómo se llaman estas calacas en las historias estas de fantasía? ¿Los liche? Que son como básicamente hechiceros O magos hechiceros que estudian tanto que se mueren Pero como que reviven como no muertos y siguen estudiando Pero así se llama Bueno, bueno, comentamos ¿Cómo decepcionar un cuerpo humano hasta en la época actual Que estudió el arte de la comedia? Y solamente por... Abduja No hay cosa que me parezca más chistosa Que la risa de la ardilla cortada en medio segundo Eso y el sonido del gnomo me parecen muy fuertes Un cuerpo humano hasta en la época actual Que estudió el arte de la comedia Y solamente por descarte Estoy muy seguro de que sabe jugar al LOL Ahora A ver Si... Si... Mi pana, el paja loca de... De... De My Hero Academia Sabe jugar al LOL Yo creo que... Yo creo que Kenyaku también Dir siempre más y más conocimiento Se fue aburriendo de la vida O sea, no podía tomar vacaciones Porque literalmente era inmortal Y tampoco le apasionaba pelear como su cuna Pero ojo, eh Si peleas contra Kenyaku en un 1 vs 1 Él se sabe todos los combos Activa el chat en Jin Y se pone hasta el Sojam Porque puede que no le guste pelear Pero si lo acorralas Te va a partir la jeta Ahora Kenyaku Mientras pasaba el tiempo Me fue el conocimiento, literal, eh, wey Comenzó a investigar a los humanos Las maldiciones Y la energía maldita Cualquier persona normal Al vivir más de 500 años Diría Mira, es hora de apagar interruptores Y descansar en la gloria del señor Pero Kenyaku no Kenyaku Con la mente más void del siglo Comenzó Y si comienzo a crear vida artificial A base de prácticas oscuras Para así crear una forma de vida superior Qué listo que sos, Kenyaku Y así fue Literal, wey Todo bien pasado de void, wey Oh, ¿qué tal, wey? ¿Cómo estás? A los tiempos Kenyaku Con una nueva misión en su cabeza Poseyó el cuerpo Del líder de los Camo Noritoshi Camo Y aprovechando su poder político Y económico Comenzó a citar A jóvenes servidoras A su palacio Con el propósito De poder experimentar Cosas desagradables con ella Literalmente La Coscuarmi Ahora Joder, amigo La puta madre, Grifo Oh, me agarré, bro, tío No mames Una de esas jóvenes víctimas Fue Ni nada más Ni nada menos Que la mismísima madre de Chozo ¿Por qué mandas mil, wey? Tus hermanos los homúnculos Ahora Prepárense para la explicación Más void jamás escuchada Kenyaku Después de verse todo el video de Dross Sobre el MK Ultra Y verse todo el blog del narco Se laquivó el foco Y quiso intentar mezclar Los genes de las maldiciones Con los genes humanos Trayendo hacia... Kenyaku con su laboratorio científico Mi alegría, wey ...hachoso Y como a ocho embriones malditos Pudiendo finalmente Perfeccionar su crafteo de vida Pero Eso no era suficiente para él Kenyaku En un brote psicótico Por crear a Mecha Freezer Y de un plan Usar el cuerpo de Tengen Que es así como un espíritu milenario Que puede fusionarse Con maldiciones Y con humanos Así que Kenyaku Los fusionaría con la humanidad Para poder crear Al SCP Más insano de todos los tiempos Realmente La forma de vida definitiva Sí, de hecho Es muy... Es muy apocalíptico Eso si te pones a pensar Lo que tal Wormigly Wormigly Pero Este plan Tenía muchísimas fallas La primera Si bien él tenía el conocimiento Para manipular energía maldita No podía hacerlo A gran escala Este conjuro Necesitaría de una destreza Propia de una técnica innata Es como si tú Querido viewer Con las sandalias del tianguis Quisieras escalar El monte A la verga O sea No mames Querido viewer Segundo punto O sea No mames No mames Tengen Siempre estaba protegido Por un usuario De los seis ojos Y no importa Cuántos hacks Tuviera Kenyaku Los ancestros de Goyo Siempre se lo papeaban Una y otra vez Tres Sí, todos los usuarios De seis ojos Por lo general Estaban bien open Suponiendo Y solo suponiendo De que lograron Que Goyo Es curioso como que Goyo Es el más poderoso Que ha habido en toda la historia O sea Hasta para ser un usuario De seis ojos El cabrón Estaba muy open Literal Sí, la verdad yo creo Te equivocas A más no poder Que no me hubo Porque por primera vez En millones de años Los astros Se alinean Dándole así Una oportunidad A Kenyaku En este punto de la historia Entran dos personas A la ecuación Satoru Goyo Y Suguro Geto Uno de los principales obstáculos Que tenía Kenyaku Era Qué bonita animación Loco Me encanta siempre La estética De rollo anime Kawaii Mal dibujado En 2007 Uno de los principales obstáculos Que tenía Kenyaku Era la aparición De este hechicero Que siempre estaba destinado A proteger a Tengen Pero Pasa y resulta Que este hechicero Al nacer en una época Más moderna Al ser más arrogante Y que se peleara Con un desempleado De 30 años Los dos mejores amigos Quedan muy tocados Psicológicamente Y ambos Teniendo un romance Que no cabe dentro de un closet Se terminan Literal weón Preparando permanentemente A lo cual Kenyaku Vio a Geto Y dijo A huevo Nuevo case Para mi celular Kenyaku No solamente tenía 10 terabytes De gaip En su memoria Sino que también Geto poseía Justamente la habilidad De manipular maldiciones A gran escala Justamente Si era justo La mamá Que necesitaba Para poder agarrar Y hacer su plan Diabolical La habilidad Que él necesitaba Para su tarea Y adicional a eso Justamente Este nuevo cuerpo Era el counterparry Perfecto para Goyo Satoru Si bien Kenyaku No podía atacarlo O sea Como dijo en el video No es una exageración O sea La existencia De Goyo Y Geto Fue como Un anillo al dedo Encontrar una aguja En un pajar Weón Fue Una cosa Estadísticamente Que vio Kenyaku Dijo No mames Weón La lotería Mamón Literalmente Fue Subir Hola soy pico Y esto es Yaka Weón O sea Fue eso Fue como agarrar Pam Weón Miles de dólares No pero pues Aprovechó Weón Aprovechó Segundo punto Kenyaku subió Hola soy Geto Y sobre el millonario Teniendo la técnica Nada más le faltaría La potencia Y para recolectar Toda la energía maldita De la ciudad Diseñó una competencia Llamada Los juegos del sacrificio Donde un montón de hechiceros Pudieran participar Obligatoriamente Y encima Despertó nuevos hechiceros Para que participaran Vienda huevo Tercer punto Huevón Que hechicerazos son Takaba Y Y Bueno Kukazuabe también El Kukazuabe El Kusaka Kukazuabe Perdón weón Me olvidé de mi casa El 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 abogado Kukazuabe Me olvidé de mi nombre No me hagan el nombre Si me lo se Si me lo se Es Kusakabe Kenyaku Takaba Me olvidé el nombre Me olvidé el nombre Huevo Se ha habido Kukazuabe Kukazuabe Bueno ya Puta madre Me olvidé Soy un Bueno ya Hechiceros actuales Ah mucha mamada No vayan No vayan a reidearle A la casa En Rust Utilizó a la fuerza De su cuna Quiero decir Su cuna Al estar pronto A reencarnar A quien ya conoce Le corrió Mejor idea Que dejar seculear Por su hermano gemelo Eso está bien Insano Huevo Así él Ya con la experiencia De tener achoso Yuruma Exacto That fucking name Pudo moldear El vientre Dentro de su interior Creando así Al recipiente perfecto Gigant chat Ahora tú te preguntarás Ok Grifo te creo Pero si tan chingonera Porque se murió Cállate el hocico Querido viewer Me vuelves a interrumpir Y te macheteo No mames No mames No mames Oye lo peor de todo Es que Grif sabe Donde vivo O sea Grif Grif canónicamente Si podría venir A machetearme La cosa es que Yo también sé Sé dónde Yo también sé No broma No soy tan desconectado Para hacerlo A no ser que me dé motivo No es broma Es broma Youtube Es broma La razón de la caída De Kenyaku Fue por nada más Ni nada menos Que su propio ego Kenyaku Al ser el tipo Más inteligente de la clase Creía que todo Lo tenía bajo control Menospreciando Tres factores muy importantes El primero Que el recipiente Creado de su cuna Era el tipo Más duro De todo el universo Si huevón O sea La fortaleza psicológica Que tiene Itadori Es bastante insana Es algo Digno a destacar Segundo punto Decirle a Goyo Que Yuta era un random Y que no le preocupaba Porque no le sabía El pvp Si Si ahí la cagó También O sea literalmente Yuta fue quien mató A Gato Fue quien mató A su recipiente Tercero El tipo Se hizo counter A sí mismo Kenyaku Al despertar hechiceros nuevos No se percató Que uno de ellos Despertó el ritual De dar risa Y cada cosa Que él se imaginaba Se volvía real Ignorando toda la ley De la física Cosa que dejaba Inutilizable Todo el conocimiento Que tuviera Kenyaku Si Es que Takaba Fue Gente Yo lo digo Y esto yo puedo decirle No puedo decirle Ah wey Te copiaste De Grif Ay wey Ah wey Porque yo Yo he mantenido Esa idea Tengo mensajes De haber dicho Esa idea De haberlo Titeado Incluso Antes de que Grif Subiera el video De hecho Saben que Yo le dije Grif Takaba vs Kenyaku La mejor pelea Wey La mejor pelea De todo Y él dijo Sabes que General Grif Es verdad Es verdad wey Y yo digo Ya Grif Pero podría dejar Mamar wey Estoy alucinando mucho Pero a lo que voy Es que si Para mi objetivamente La pelea de Takaba Y Kenyaku Yo recuerdo que Salió Dije Que es esta perra Mamada wey Devuélvame la pelea De Goyo Versatile Bueno Lo que fue justo Después que lo Papearon Pero quiero ver Lo de Hakari No miento Acabó con Eh Con Itadori Y Yiguruma A punto de 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 papearse A su cuna Que no pasó Por lo bueno A punto de meterlo A su A su Encima de eso Tenía una frase durísima Del ejecutor Y el Y el no sé qué mamada Wey Pero estuvo bien Y como que acaba Y el siguiente capítulo Takaba vs Kenyaku Y yo Esta perra mamada Que wey Esta perra mamada Que Pero al final fue Legitimamente La pelea más interesante Y para mi la mejor pelea Que ha tenido todo Yuzuka Es Durísimo Hay mucha gente Estaba ardiendo Porque la 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 portada De La La portada Del nuevo álbum De Jujutsu Es Takaba Y yo no Me la pelan Podros pendejos Wey Literalmente No es de algo Tener mal gusto Wey Yo quiero comprarme Quiero comprarme Esa Los últimos tres tomos Me los tengo que comprar Wey Me da igual si están en japonés Están muy guapos Más inteligente que sea Takaba Podía hacerle parry A ese conocimiento Damn Así que Una vez peleando con este tipo Que él mismo describió Como un random Quedó totalmente expuesto Y lo que no sabía Kenyaku Es que Juta llegó a Challenger De puro campeón en el árbol Así que Antes de percatarse Fue cercenado Por ese otro tipo Que él describió como un random Y así como lo ven El ser más inteligente De este universo No pudo derrotar Lo más importante Me encanta como siempre Cuando un personaje Como que está muy OP La mejor manera De contrarrearlo Es claro Está OP Que se le sube el ego Y como se le sube el ego Infravalor Los demás Infravalor Un buen enemigo Papeado Y ya está Ese siempre Pasó en Breaking Bad Y no está Y no digo que sea algo malo No digo que sea un cliché malo Todo lo contrario De hecho es la manera más natural Porque Sinceramente Cualquier persona Por más fuerte que sea Si se deja ganar por el ego Ya está O sea Bien pensado Y aparte No es como que Matar a Kenyaku Ya ha sido algo fácil O sea Ni siquiera pudo Yuta solo Fue gracias al poder De Mikau Ser el que nalguea con las nalgas Aplauden Su ego desmedido Jaja Por el pendejo Exacto Es algo como que Está muy bien escrito O sea Tiene sentido O sea Tú te lo fumas Si les gustó el video Dejenme un like Y coméntame ¿Crees que realmente Es el fin de Kenyaku? ¿O estoy totalmente equivocado? Y Kenyaku le hará Un Madara a su cuna Ojalá y no huevón Ojalá y fucking no Nos estará leyendo A todos y cada uno de ustedes No te olvides de suscribirte Que eso me ayuda Uff Muchísimo Y sígueme en todas Mis redes sociales La otro papu La otro La otro No puede ser Mamón La otro no duro No duro Huevón Como que la otro Duró de segundos No puede ser Huevón Hijo de su puta madre No puso la otra De un minuto Ya me ardí Supongo que ya no se puede enviar Mensajes Solo imágenes Muchas gracias Alfa Mamón Y mi otro De No wey No me gusta eso Ya no quiero 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 No puedo acabar Este video Sin la otra Un minuto Esperen 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 Es como Es como cuando Estás a punto De De papullarte Pero no te puedes Papullar ¿Dónde está wey? ¿Dónde está wey? Vale ya está Ya está Ahora Ya haciendo mejor Nada gente Espero que les haya gustado Esta reacción Del canal De buen grifo He estado guapo Kenyaku es un Es un degenerado Es un Freaky ass No puedo acabar la palabra wey Porque me fue una Pero Kendrick La canción de Kendrick Ya se la saben Bueno gente Espero que les haya gustado Esta reacción Recuerden que Tanto el video Como el canal De grifo Están en la descripción Mi nombre es Cedrak Y nos vemos En otra reacción Se cuidan Baila Baila wey Baila wey Ah mi otro Mi otro Mi otro wey Dale Baila coño Baila YouTube Gerardo Gracias por todo Generalett Chris Boy Ah Tut 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 ¡Suscríbete al canal!